Entonces ahora vamos a pasar a una cosa que pasa muchísimo durante el combate, sería cuando pierdes tu ritmo, cuando estás un poco cansado, al contrario, empiezas a empujar para la zona y empiezas a empujar para la zona y empujas para la zona. Y nos pasa mucho que cuando estás empujando para la zona, empujas para la zona. Nosotros empezamos a caminar y caminamos así y salimos, salimos del colchón porque vamos caminando para la zona así. ¿Entiendes? Porque estamos cansados y no pensamos, vamos caminando para la zona así. Entonces, ¿qué yo les recomiendo que hagan ustedes cuando están caminando para la zona? Es un momento donde tu cerebro, ya tu pecho respira poco y estás cansado, pero existe siempre una técnica que la tenés que tener aquí. ¿Cuál sería la técnica cuando tú estás cansado? Caminar siempre con un pie atrás y el otro adelante. Nunca camines para la zona así, o así, queriendo defenderte arriba, siempre camina para la zona así, o así, pero siempre en tu posición que te voy a enseñar cuando estés llegando a la zona, cómo te puedes liberar de la zona y cómo te puedes liberar del contrario. Así te está empujando con las dos manos. Hay una manera en la que tú te puedes liberar. ¿Entiendes? Chequea ahora. Escucha. Vamos a suponerle en este momento que yo estoy cansado y el adversario me está empujando. Me está empujando para afuera. Salí para afuera. ¿Sabes por qué salí para afuera? Porque voy caminando con los dos pies juntos. Ahora, cuando el adversario te está empujando para afuera. Miren mi posición. Ya no es la misma cosa porque tengo un pie de apoyo, aunque si estoy cansado. Tengo un pie de apoyo, ¿sabes? Igual. Mira, tengo un pie de apoyo. ¿Y este pie de apoyo a qué sirve? Te sirve a esto. ¿Qué sirve? ¿O te sirve a esto? Que lo tienes que aplicar. Yo sé que estás cansado. Yo sé que no puedes. Que no respiras. Que no ves. Pero siempre si tienes tus pies de apoyo. Mira que tienes. Mira. Tienes este escape. Tienes este escape. Estás muy cansado. Quieres irte abajo al piso. Porque para que te pare el ámbito. ¿Sabes? Que cuando hay un nuevo reglamento ahora, cuando tú caes. Y estás en la zona del ámbito de acero. Y te para. Mira. Mira, a ver. Así liberamos la zona. Nos liberamos de la zona. Posición. 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 Voy a meterme los brazos. Brazos, brazos. Tengo. Brazos, posición. Posición, posición. Posición. que con Dios te digo camina para atrás en esta posición no es que te estoy diciendo algo nuevo de la lucha te estoy diciendo la posición que tienes que tener en la lucha que sería moverte en una sola posición la posición de la lucha es esta yo sé que cuando tú estás cansado tú la pierdes pero si tú la tienes siempre aquí y estás saliendo para afuera con el que te tienes que mover es con el de atrás ¿sabes? evitando que te saquen para afuera ¿entiendes? espero que esto lo hayan entendido